Y bueno, aquí yo también te quiero hacer una pregunta regresando en el pasado un poco, Alex. Y bueno, por ahí vi que eras ingeniero en sistemas. ¿Es correcto la información que encontré en internet o está incorrecta? Sí, sí, sí. Eres ingeniero en sistemas en área de físico-matemático. Ok, ok. Y bueno, ¿cómo fue este brinco de que dijiste, oye, soy ingeniero y de la nada me brinco para acá? O sea, a todo este mundo de la actuación del público adulto. Mía, yo opero a Mía con mucho esfuerzo y Mía me pide el apoyo, ya estábamos casados. Y me dice, no, yo quiero que me operes. Y entonces yo la operé. Yo operé a Mía con mucho esfuerzo, obviamente. Ok. Vendo a Les Vox, pido prestado a mis amigos, le pido prestado al banco y le digo a mi papá, mentiras para que sea mi aval, o sea, con tal de operarla, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces la opero con muchos esfuerzos, me acuerdo, pero era solo para mí, o sea, no íbamos a hacer negocio ni nada. Sí, sí, sí. Ya al año Mía me pide que sea actriz, no por, al año. Ok. Fue cuando ya, este, dije, no, yo no quería. Claro. Yo no quería. Y ella, sí, sí, ya sabes, ¿no? Las mujeres. Sí, sí, sí. Y pues, tómala, me convence. Entonces, es cuando pues ya, ahora sí que ya yo la apoyo, ella empieza a crecer como actriz, este, muy rápido. Entonces yo renuncio a mi trabajo. Sí. Y más rápido, ¿sabes? La verdad que sí fue muy rápido. Y ahí me mete de actor. Ok. Ok. Tú la primera vez que te metiste como actor, o sea, ya con la cámara, ¿qué pensaste? O sea, ¿qué pensó ese Alex Marín que dijo, shit, no, me estoy arrepintiendo? Fue como de esto es lo mío. No, yo no quería, yo no quería, porque pues no manches, yo, pues yo soy ingeniero, ¿sabes? Como que me dio esa parte de que no, ¿cómo? ¿Lo veías incorrecto hasta cierto punto quizás? No, porque yo soy una persona muy, que cree en la libertad, ¿no? Ok. O sea, por eso dejé a mi esposa. A principio yo no quería por la familia, porque pues antes no había OnlyFans, antes era, era más difícil todavía. Sí, 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 claro. ¿Sabes? Totalmente. Que la gente, que la gente te, te aceptara y todo, o sea, era más difícil. Ahorita ya cualquiera tiene OnlyFans y nadie dice nada. Totalmente. Pero antes, además te deshaceraban ahí. De hecho, justamente, es que ese es el punto porque yo veo a muchas personas adultas o incluso jóvenes que como que el simple hecho de decir una persona de actor, ¿no? Pero es como que ya la tachan a muchas personas inmediatamente, ¿no? O sea, ni se da la oportunidad de conocerla. Exacto. Ya la tachan, la cancelan casi casi en su mente. Pero, pero ya no, ya es más Superman la gente y ya. Claro. La gente está como más Superman. Totalmente. ¿Tú qué opinas de eso? No, totalmente yo creo que es un punto que, que ha crecido en los últimos años y creo que también con, o sea, personas como tú ahorita también que está el caso de Danny Flow, este, o sea, que como que abren un poquito más, ¿no? Claro. En este sentido. Pues ya la gente no dice nada.